Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 13 al 15 de Ley de Lobos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra quinta sesión discutiendo Ley de Lobos, el último libro de Grishaverse hasta ahora. Como siempre le decimos, cada bloque es un montón de emociones. En este caso, creo que estuvo un poco más tranquilo, por lo menos el primer capítulo fueron, no plot twists, no hubo nada de plot twists en el de Nina, solo algunas revelaciones ahí pequeñitas, pero ya el de Soya y el de Nicolai estuvieron intensos, sobre todo el de Soya. Sobre todo el de Soya, sí, 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 definitivamente ese encuentro ya con el oscuro y con Alina me dio tanto gusto volverla a ver, pero sí, ya llegaremos a platicar acerca de eso. Así que comencemos con el capítulo 13 desde el punto de vista de Nina. Habíamos dejado a Nina discutiendo, bueno, hablando con la reina, ¿cuál era el nombre de la reina? Ay, no me acuerdo tampoco. Hágate, hágate. ¿Hágate? No me acuerdo. Hába sí. Bueno, habla con la reina y la convence, ¿no? Que tiene este don de... ¿De qué? Profecía. De profecía o una cosa así muy intensa. Y ahora ya se tienen que encontrar con los Brom, ¿no? Con todas estas... contarles lo que le pasó con la reina. Y vemos a un Brom bastante como convencido, ¿no? De... Bueno, tal vez poniendo un poquito de duda, pero le creyó lo que Nina le dijo de que sí, van a ir a la aldea y todo va a estar bien. Yo espero de verdad que sí se esté tragando esa historia porque yo la verdad sigo con mis dudas de si no está como siguiéndole la corriente. O sea, me da mucho pendiente, ¿no? Lo discutíamos hace ya un par de episodios de que en realidad sí sospeche de ella y le esté soltando como que información falsa para poder como pues atraparla, ¿no? En la jugada. Entonces sí, sí me preocupa. Todo lo que hace Brom lo veo con doble intención. Entonces no sé, no sé. Pero bueno, aquí por lo menos pareciera, ¿no? Que de momento quiere protegerla si es que... O sea, como que estar preparado, ¿no? En caso de que fueran a encontrar algo que no cuadre en la aldea. Pero aparentemente tienen todo controlado del lado de Nina. Sí, todo lo que hace Brom lo vemos con doble intención porque así juega él. Juega siempre... Siempre juega chueco. Y aparte ya es un soldado experimentado. O sea, no es como que sea un novato al que se le puedan pasar este tipo de cosas. Y digo, pues Nina también, pero Brom le lleva años de experiencia. Entonces sí, sí hay que irnos con cuidado, creo yo. Y sí, fíjate ahorita que mencionas la experiencia. Es algo que sentí en este bloque con este capítulo. Mucha inocencia de parte de Nina y de Hane. Esta parte, más adelante, ¿no? Que hablan sobre poder como ayudar al príncipe para que se convierta en un buen rey. Se me hizo muy idealista. Muy idealista, sí. Y digo, guau, que no, tal vez no inocencia, pero como ingenuidad de pensar que todo es posible. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor el rey, el príncipe se convierte en un buen rey. Pero aquí entra esta duda también que nos mete Brom cuando dice que se ha convertido el príncipe en alguien caprichoso, impredecible, que no lo hemos visto así hasta ahorita. Incluso el encuentro que tienen es bastante tranquilo. Entre comillas, porque creo que un poco de esa parte impredecible la podemos vislumbrar al inicio, que lo vemos que está como casi molesto, como que fastidiado y demás, que bueno, se entiende que es por las molestias que le causa su enfermedad. Pero creo que de ahí pueden venir, ¿no? Como que a lo mejor cambios bruscos de humor y que esos mismos cambios de humor pues hagan que tome decisiones o de órdenes disparatadas. Entonces creo que pudiera venir de por ahí. Pero sí, creo que pues hemos visto muy poquito. Entonces habrá que ver si Brom se refiere como que a ese tipo de cositas o hay algo más detrás como más, más drástico. Hay que esperar a ver, porque hasta ahorita que es lo que tenemos es ese encuentro que tienen Hany y Nina, donde llega Demidop, que me encantó como convencen a Erasmus de sí, es que es como que tiene una fascinación por él. Es una fan. Es una fan girl básicamente y lo convencen. Demidop se presenta y es muy interesante, ¿no? Cómo funciona la dinámica entre, una entre Erasmus y Demidop, pero la otra es la forma en que Erasmus, perdón, Demidop le da como que toda la, como los sonores a Hany y como que a mí la de que, ah, hola, existe ese sirviente. Sí, 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 de hecho. Pero ¿sabes qué? A mí algo que me causó mucha impresión en este encuentro fue que Nina admitiera que se comportaba de la manera en la que esperaría que se comportara realmente un landsop, ¿no? O sea, como que el, vaya, sí, como que el encuentro en sí hizo que ella se convenciera de que, bueno, tal vez sí es un heredero legítimo o un contendiente legítimo. No, eso no va a ser, obviamente, que cambie de opinión de que, ah, bueno, sí, vamos a apoyarlo. Pero pues ya lo pone, lo pone en tela de juicio de que, sí, no sea, y si realmente tienen la legitimidad de estar pidiendo el trono, pues ahí sí se ponen todavía las cosas más peligrosas, ¿no? Porque si fuera un charlatán, pues bueno, encuentras evidencia y vámonos. Pero si es legítimo, pues ahí ¿qué haces? Más que darle más poder a Nicolai, no tratar de conseguirle más apoyo. Exactamente, porque dice que es igual, muy parecido físicamente al rey exiliado. Y si Nina puede verlo, más gente lo puede ver, más gente lo puede notar. Y obviamente es, pues, la razón más evidente que tienen todos para apoyar a DemiDoc. Ese parecido físico que, que si bien hay gente que nos, no están relacionadas y se parecen, pero en este caso que ya hay una, como una demanda, ¿no? Hacia el trono, un claim, no sé cómo decirlo en español, eso lo he escuchado como claim. Una demanda. Una demanda, o sea, que nos demandan. ¿Un reclamo al trono? Sí. Ajá. Entonces, esto ya lo pone, como dices, más difícil porque te cuestionas. Y por nuestra parte sabemos cosas que Nina no sabe, que efectivamente Nicolai no es hijo del rey. Así que sí te pone a pensar de que qué tal si todo lo que dicen o todo lo que se sabe y lo que sabemos sale a la luz. Porque mencionan ahora sí las cartas que creo que ya no se han mencionado, ¿no? Que era parte de la admisión de Nina recuperar esas cartas. Entonces, ellos tienen, aparentemente, la evidencia donde pondría la confirmación de que Nicolai es hijo de alguien más. Oye, hablando de estas cartas, hubo un comentario que me llamó mucho la atención, que bueno, mencionan que justamente, ¿no? Las tiene resguardadas nada más y nada menos que Jarbrom. Y bueno, Nina ahí cuestionándose de qué será que están bajo el mismo techo en el que me estoy quedando. Tristemente no. Están en el lugar más vigilado de la corte de hielo, que son los cuarteles de los Druskela, ¿no? Y el príncipe hace esta mención de que su... Este chico, Joran, su guardaespaldas, ¿no? Me parece que es guardaespaldas o el de la guardia que está encargado de él, que él perdió el favor de Brom y que por eso está a cargo del príncipe. Y no sé, se me hizo un comentario bien curioso de por qué se menciona y qué hizo para perder el favor de Brom. Porque sí me quedo pensando en, bueno, yo pensaría que si pierdes el favor te expulsarían casi creo de la... ¿cómo se llama? Pues de la orden, ¿no? De los Druskela. Pero pues Joran sigue ahí. Y uno pensaría que realmente servir al príncipe pues debe ser un honor dentro de los Druskela, pero como lo tienen de... pues de disminuido al príncipe, pues a lo mejor sí es como algo... algo muy bajo, ¿no? Entre ellos. ¿Quién sabe? Sí, sobre todo porque la forma en que nos describen a Joran es como un Druskela ejemplar de que súper formal, concentrado en su trabajo, aparentemente es todo bien y perdió el favor de Brom. ¿Cuál es ese factor que no estamos viendo que no nos han revelado? Si es que hay algo que nos van a revelar o si es algo simplemente que... dato curioso, ¿no? De perdió el favor de Brom. Así es. Y bueno, volviendo de nuevo al encuentro con Demidov, que sigo pensando en cómo el contraste de que no esperaba que fuera como tan joven, pero ver a Laparat ahí fue como... no... Sentí la fetidez. Hasta acá llegó el olor al cementerio que decían. Me dio mucha risa este comentario de... no, nuestro rey sigue el camino de los santos y no bebe y no sé qué. Y que Rasmus fuera quien hiciera la mención de que acaso no uno de los santos es el santo de la cerveza. Que bueno, no es un santo rapcano, ya sabemos que San Emerence pues no es de Ravka. Pero esto despierta la curiosidad del aparato de que... o sea, como tú en fierda conoces acerca de... de los santos en general, ¿no? Cuando se supone que pues no existe esta veneración que está prohibida. Y hacen... hace como este comentario dando alusión al... imagino que es a la vida de los santos. Y el aparato súper ofendido de... no es para entretener a la gente. Pues está muy entretenido, como quiera. Muy bueno el chisme. Tenemos varios episodios que lo pruebas. Pero sí me llamó la atención de que Rasmus esté letrado en este tema. ¿Qué diría Brom de saber que... no sé, me imagino que debe ser una lectura prohibida o algo así en fierda. Probablemente. Y le dan una razón a Brom para odiarlo más todavía. Es muy curioso. Y otra cosa que se me hizo así como interesante es que ya empiezan a hablar de... es que cada vez hay santos nuevos de que cada semana y no sé qué. Y mencionan a Soya. Y mencionan a Aline. Tu suscripción de esta semana es Soya Nacia Lenski. Esta cajita no de suscripción. Pero bueno. Y mencionan al santo sin estrellas. Mencionan al oscuro. Y creo que es la única cosa en la que se puede coincidir con el aparato de sí, el santo sin oscuro. De que ese grupo... ¿El santo sin oscuro? Ah, perdón. El santo sin estrellas. Lo siento. Me entendieron. Sí, sí. Se entendió. Ya no es el oscuro técnicamente. Técnicamente ya no lo es. Entonces, creo que aquí sí coincidimos con el de que este... esta secta, ¿no? Esta facción que se generó, pues realmente no tienen el objetivo normal, ¿no? De una veneración hacia los santos, de que sean unos devotos que simplemente muestran este... este afecto o esta devoción en particular de una manera calmada, sino que tienen otros propósitos que tal vez algunos estén completamente conscientes de lo que van a causar y otros no, me imagino. Pero sí sabemos que son ahí medio revoltosillos. Incensos. Sí, sí, sí. Pues bueno. No creímos estar de acuerdo con el aparato, pero enos aquí. Habrá que ver qué pasa con él. Temo. Temo por Nina. Aunque sé que no la van a poder reconocer porque, bueno, creo que nunca tuvimos un encuentro entre ellos en los libros que llevamos hasta ahorita, pero supongo que fuera de cámaras en algún momento se cruzaron dentro de el pequeño palacio, ¿no? Entonces, que se cuide, que se cuide. Y pues nada. Ahora Nina se da cuenta de que nuevamente tiene que tener un plan para entrar a la corte de hielo. Me encanta cada vez que hacen alusión a los eventos de cuervos de, no, hubo una brecha en la seguridad y se abrió un hueco y no sé qué. Y Nina se exigía por dentro, ¿no? No me digas. Ay, no, en serio. Qué emoción. Pero hacen otra vez mención sobre este... Me parece que sí es algo que llegamos a ver, ¿no? Ah, sí, justo. Que Metallas y Cas habían hecho uso de este como pasaíso, pero pues que únicamente se tiene acceso durante la noche de la... ¿Cómo se llama? Grinjala. Grinjala. Entonces, pues nada, se las va a tener que ingeniar. Ingeniar. Ay, disculpen. Ya no puedo pronunciar esa palabra. Y tenemos esto que no recordaba que iban a ir a una especie de cacería. Y Hania cada vez que, ay, no, yo me quería zafar. Pobrecita, pero ni modo. Todo sea por ayudar a Nikolai a que sea... a que continúe siendo el gran rey de Ravka. Y con eso cerramos este capítulo y continuamos con el de Soya, que como ya decíamos, es el que tiene como el plot twist más grande. Ya sabíamos que esto no iba a traer nada bueno. Les hicimos una pequeña encuesta por ahí en Spotify y la mayoría votó de que obviamente iba a ser un engaño, pero no me acordaba de esto. La segunda lectura y no me acordaba para nada que esto pasaba. Yo nada más recordaba que se reunía con Alina, o sea, porque recordaba ver a Alina. Pero si no, tampoco recordaba como que el final del episodio, va a decir, del capítulo. Entonces sí, también me sacó de onda. Sobre todo porque es literal las últimas líneas. O sea, es como que lo último que pasa y pum, ya, se acabó el capítulo. Y es como que, oh no, ahora tendremos que esperar. Así es. Y vemos a una Soya antes de llegar con Alina, luchando, ¿no? Tratando de convencerse de es que no tiene su poder. Y creo que más de, bueno, aparte de que no tiene su poder, este poder de invocar las sombras. Creo que el pensar de que ya no tiene poder sobre mí. Tratando de conversarse de, pues, esta persona ya no figura, ya murió, ya enterré este asunto, ya quemé este asunto en la hoguera. Ya no tiene nada sobre mí, ya soy poderosa. Literalmente, mujer empoderada. Entonces, esta lucha que tienen y la conversación me perturbó, me molestó, pero nos deja ver bastante de la mente del oscuro. Porque en la trilogía no sabíamos tantas cosas, porque muchas de las cosas que nos decía era manipulación para Alina. Entonces ver que está viendo a Soya como su igual, que pueden hablar en otros términos, si nos revela sus ideas, pues, bastante torcidas sobre el poder y cómo los Grishas deben, no sé. Estar arriba de la cadena alimenticia. Sí. Oye, pero el descaro que tiene de, o sea, abiertamente está admitiendo de que no regresé a la vida para quedarme sin poderes. O sea, yo lo que vengo a hacer, a lo que yo venía, como el meme, este, o sea, sí, que busca, pues, recuperar sus poderes y, pues, habrá Dios después de hacer, porque lo admite abiertamente de que, pues, yo soy el que merece tener el poder, no el Nikolai Lanzov, ni ustedes, que no sé qué, o sea, se lo admite abiertamente a Alina. Y es como que, amigo, ¿estás encadenado? No tienes voz ni voto en este momento, pero bueno, se las arregla de alguna forma. O sea, y me da la atención que, ¿supo o asumió, no, lo del ataque a Soya? Yo también me saqué de onda con eso. O sea, sigo sin, como que ya lo volví a leer y no termino de entender cómo, cómo asumió, o será que sabía algo de antemano. Ajá, ahora pienso, ¿estará trabajando con el aparat y será que el aparat solamente dice, no, esos son unos, unos villanillos, ¿no?, que andan por ahí y que realmente lo está apoyando? Digo, ¿el aparat se puede esperar lo que sea? Estoy de acuerdo, pero ¿a través de quién? Porque, o sea, el aparat no está aquí, entonces tiene que tener algún informante y, pues, los únicos que tienen acceso son Cuadro Chico y los Soldats Sol que están encargados de vigilarlo. Entonces, eso indicaría que alguno de esos Soldados del Sol está traicionando a, pues, a Nikolai, a Soya, a Alina, que le dio sus poderes. Entonces, sí, sería muy triste. Sería muy triste. Oye, y ahorita que decías Soldat Sol, me acordé de algo que te mandé un mensajito en la semana. Sí. De este, creo que no está aquí en... No, esa está en la de Nikolai. Vladim Oswald. Ah, sí, bueno. Sí, es cierto, esa es la siguiente. Ok, no lo comento. Ahorita hablamos. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, volviendo al capítulo acá de Soya, fíjate que me gustó mucho, digo, en todos los capítulos de Soya siempre tenemos como muchísima introspección, ¿no? Siempre como que vemos estas admisiones de Soya de cosas que no esperaríamos, como que siempre la vemos desde fuera. Uno la vería como muy segura, pues ya conocemos, ¿no? El carácter súper influyente. No, esa no es la palabra que busco, pero bueno, creo que entiende. De Soya, ¿no? Y aquí hay una parte que en específico me llamó la atención porque, bueno, es cuando ya están con Alina, ¿no? Que llegan y están ya platicando y que Alina hace el comentario de que, pues, es que Nikolai y Soya se pueden hacer cargo del país, ¿no? Y dice, ella se encargó sola de levantar al segundo ejército, Nikolai los ha unificado, etc. Y que Soya dice que para ella significaba muchísimo escuchar a Alina diciendo esas palabras. Porque aunque había aceptado hacerse cargo, o sea, ser parte del triunvirato y hacerse cargo del segundo ejército, pues siempre existía como esa duda de, ¿y si no estoy haciendo un buen trabajo? Y yo dije, no te pases con ese síndrome de impostor. O sea, si la increíble y magnánima Soya Nacielensky la tiene, que nos deja a los meros mortales. Pero si ella puede, yo también. Así que se me hizo padrísimo como que tener ese pequeño dato, esa pequeña introspección y fue de, tú dale, estás haciendo un excelente trabajo. Sí, creo que no tengo nada más que decir sobre ese punto porque es cierto. Y creo que nos pone a pensar de, bueno, en la vida real también vemos personas muy seguras, pero no sabemos las luchas que están llevando. No sabemos todas esas cosas que se dicen que pueden ser negativas o que están hiriendo a sí mismos. O que a veces simplemente somos demasiado duros con nosotros mismos y nos comparamos y todo. Entonces, fuera de dudas, simplemente confiar en que estás haciendo un buen trabajo y que lo puedes hacer y que se vale equivocarse. No somos perfectos, nadie nació sabiendo todo, entonces se vale. Y confiar en el proceso. Es correcto. Oye, ¿qué te pareció ahora sí ya como la plática, ¿no? Entre a Lina, volver a ver a Lina y a Mal y saber que han convertido Keramsin en una base de espionaje. La verdad es que eso yo no lo recordaba, o sea, mucha plática de la vida tranquila y demás. Tienes una base de espionaje, eso dista mucho de ser normal, ¿ok? O sea, chido con el orfanato y que cuides niños y demás, pero base de espionaje se lleva todo el premio. Entonces, y me llamó mucho la atención que a Lina, hasta cierto punto le hablaba, menciona que casi con ternura. De que, como esperando, ¿no? De que todavía puedes redimirte. Y yo, ¿cómo? ¿En qué momento? No sé, creo que esa parte de hablar con ternura y ver al oscuro y con ternura, creo que habla mucho de cómo es el temperamento de Lina. De un carácter muy dulce, muy tranquila. Digo, sabemos que fue muy poderosa, que hizo muchas cosas siempre con la buena intención de salvar a su país, de hacer el bien. Y tal vez puede pensar de, ¿en qué me hubiera convertido yo si no hubiera perdido el poder? ¿En qué me hubiera convertido de haber podido conservar el poder de los tres amplificadores? ¿Hubiera hecho el bien? ¿Hubiera hecho el mal? Y he estado viendo el síndrome de los anillos versión extendida, como varias veces. Sí, en estas semanas. Y me acordé, bueno, ahorita que pensando, me vino a la cabeza la imagen en la que Frodo le ofrece el anillo a Gandalf. Y Gandalf dice, no, no me lo des. Y se pone así como todo esto negro alrededor, ¿no? Creo que algo similar pasa con Gladriel. De, tomaría el anillo para pensar, pensando en hacer algo bueno, pero no, el mal ahorraría en mí. Y siento que es algo que pasa en lo que Lina podría pensar, de que puedo tener tanto poder pensando que haré el bien, pero a lo mejor el poder me va a corromper y voy a hacer el mal. Que es lo que veíamos, ¿no? En la trilogía donde empezaba a anhelar el poder por poder. Como los amplificadores, de cierta forma, estaban corrompiéndolo un poco. Así que tal vez esta forma de ver al oscuro con ternura y tener esperanza de que se pueda redimir, es tal vez esperar de, bueno, si yo hubiera, si fuera yo, querría que alguien confiara en mí, ¿no? Y tuviera esa fe en mí. Sí, puede ser. Porque, de hecho, justo se hizo, o sea, en esta parte de la platica en la que ella dice, ¿no? De que a mí el poder, o sea, yo no lo sacrifiqué, me lo quitaron por sucumbir a esta, a esta misma avaricia, ¿no? Que tenías tú. Y recuerdo que cuando el libro recién salió, se dio un debate enorme acerca de estas líneas, justamente. Que llega el oscuro y le dice que se ve diferente o algo por el estilo. Y que ella le dice, ¿por qué estoy feliz? O sea, nunca me habías visto así. Y sí me acuerdo que en el fandom se armó todo un debate de cómo si en los primeros libros ella le decía mal, que estaba súper contenta y demás. Y yo digo, bueno, o sea, entiendo porque pues ahorita en esos momentos ella todavía estaba, a lo mejor no ya tan bajo la influencia porque ya era como cuando ya se había dado cuenta de lo que el oscuro, o bueno, lo que todavía, lo que la había manipulado durante su estancia en el pequeño palacio, pero no había tenido oportunidad de experimentar algo más, ¿no? Como que a lo mejor su versión de felicidad pues se basó en ese corto tiempo que vivió en el pequeño palacio en el que, como veíamos en la serie, de que pues realmente se llegó a sentir valorada, se llegó a sentir apreciada, ¿no? A base de mentiras y lo que quieras, pero pues el sentimiento no deja de ser real. Y eventualmente pues cuando sopesas contra las mentiras y la manipulación, pues ese sentimiento se va desvaneciendo y lo que tiene ahorita con mal pues es genuino. Entonces sí recuerdo que se armó un súper, súper debate. Y yo dije, pues yo a la línea de ahorita la veo muy genuina, la veo muy contenta, la veo muy tranquila. Entonces me agrada, me agrada que hayamos podido verla. Y sigo, base de espionaje. Ellos siguen ahí metidos en la lucha. Sí, no me acordaba de ese debate que mencionas, pero sí es cierto. A pesar de que Alina pudiera estar, como dices, contenta, sentir ese orgullo, ¿no? De estar haciendo algo bien, sentirse valorada. Al final de cuentas, ella tenía este pesar de que mal no la buscaba, no estaba ahí, imaginándose muchas cosas. Aunque pudiera tener cierta alegría, a lo mejor no tenía esa plenitud que puede experimentar ahora que tiene la vida que hasta cierto punto siempre quiso. Una vida tranquila. Tal vez no exactamente como se lo imaginaba, porque nada nunca lo es. Pero sí por lo menos donde ya tiene libertad de tomar decisiones, de estar con alguien que la valora y la ama así como es. Y que puede seguir contribuyendo para el bien de su país, que es algo que también ella siempre buscó hacer. Entonces, y ver también lo que tienes habilidades, no nada más ese gran poder, sino tienes otras habilidades de las que puedes aportar al mundo. No nada más esa única cosa por la que todos te aplauden, sino que hay muchas cosas. Porque al final de cuentas, nuestra identidad no es una sola cosa. Es la suma de muchas cosas. Y eso es como que lo que realmente da esa plenitud. Y me da gusto para Alina. Me gusta verla feliz. A mí también. Pero me deja muy intrigada el final de este capítulo, porque bueno, me causó un shock tremendo que Yuri lograra como resurgir por un segundo, casi para avisarles que bueno, no se pudo hacer mucho al respecto. Pero no sé, pienso en qué tan complicado es para Yuri como el poder retomar control de su cuerpo. O sea, qué condiciones tienen que estar pasando si el oscuro tiene que estar concentrado en algo más, como para que él pueda como aprovechar la oportunidad. Me acuerdo un poco de, en full metal, que justamente hay una dinámica similar en la que un oscuro toma el cuerpo de un príncipe, y el príncipe está todo el tiempo consciente dentro de él, como que su conciencia, ¿no? Y hay momentos muy breves en los que logra como que tomar control de su cuerpo y justamente avisarles de cosas que va a hacer y demás. Entonces, se me hizo una dinámica bastante similar. Pero, pues nada, nos dejan con la intriga de qué va a pasar, porque solo se ve que el, que se ve el seleno, que el oscuro agarra a Alina, la alcanza a tocar y de pronto sombras por todos lados. Y ya, es lo único que nos dicen. Entonces, estoy intrigada. No sé si ya con el seleno oscuro va a lograr retomar su poder, si será el fin de Yuri. No sé, no sé. Ya, ya quiero seguir leyendo para saber qué onda. No creo que Yuri se vaya por completo. Yo creo que estará ahí como quiera. Siento que es una dinámica muy similar a la que tiene Nikolai con el monstruo. Es como la versión donde el monstruo gana. Puede ser. ¿Es Nikolai? ¿Algo parecido? Sí, sí, sí. Entonces, no lo sé. Quiero pensar que sigue ahí, porque sería interesante ver que pudiera resurgir precisamente para advertir. Sobre todo si tiene esta conexión donde puede ver como la plenitud de los pensamientos del oscuro y tal vez ya no está de acuerdo con él y por eso les trató de advertir. Se me hizo tan... O sea, cuando llegamos a esa parte del capítulo, me sentí tan envuelta en Harry Potter y cuando podía ver los pensamientos de Voldemort y demás. Están conectados. Pues, más o menos, por lo que vimos en el siguiente capítulo con Nikolai. Hay una conexión ahí medio interesante. Pero algo que me llamó la atención de este punto fue que tomó las manos de Alina y Mal. Las manos entrelazadas de Alina y Mal. Entonces, ¿habrá todavía como vestigios del poder del amplificador en Mal todavía? No sé, según yo, ¿eso se acabó cuando lo sacrificaron? Según yo también, pero digo, no nos dirían este punto si no fuera relevante. Como más específico, ¿no? Es muy específico. Al entrelazado. O nos quieren desviar la atención de algo. O no sé. No lo sé. Tres capítulos más para saberlo, creo. Pero, más o menos. Y bueno, así dejamos a Soya, Alina, Mal, Misha y el cuerpo de Yuri. Y el cuerpo de Yuri. Y entramos al capítulo de Nikolai que por fin, híjoles, no, es que se la bañan. Recuerdo, o sea, después de haber leído el capítulo otra vez, recuerdo la impresión y la sorpresa que me llevé la primera vez que lo leí cuando me di cuenta de que la boda no era de Nikolai. Y volví a sentir la misma sensación esta vez porque recordaba que Jenny y David tenían su boda. Pero no sé por qué estaba con que, no, o sea, no sé, en mi cabeza, el escenario era Nikolai y Yuri sí se iban a casar, pero a la mera hora deciden que no. Y es de que, bueno, no desaprovechemos la boda. Algo así como en el diario de la princesa. Oh, mamá mía. Entonces, no, pues no, no pasó. No recordaba ni de lejos lo de que ya habían mandado a Yuri a Shuhan otra vez. O sea, nada, nada de nada. Y Nikolai con su traje, todo, o sea, te hacen, te dan toda la finta de que realmente se va a casar. Y luego nada, aquellos caminando por el altar. Obviamente me encanta que pueda tener como su momento feliz y romántico y su boda hecha y derecha. Qué random que se hayan ido a casar a Ketterdam. Es como que, ah, sí, se fueron a Las Vegas. ¿Qué fueron a casarse en Ketterdam? Es el equivalente, no lo había pensado. O sea, fue como que, ah, bueno, no hay capilla aquí en Rapka, vámonos a Ketterdam. O sea, a lo mejor estaban en una misión, porque dijeron algo así. Se fueron en una pequeña, no sé qué, etcétera. Súper random. Súper random. Pero sí, esta vez no me sorprendí porque sí me acordaba que todo era una pequeña farsa, sobre todo cuando leí el primer capítulo que tenemos la invitación a la boda. Y nos dice la boda de Nikolai y Eri. Y eso, Nikolai y Eri los invitan a una boda. Nunca dijeron que era su boda. O sea, les vale, les vale. Qué engaño. Digo, yo también estaría enojada si fuera la reina Maki. Pero me encanta que, o sea, como esta plática entre ella y Nikolai que pues va entre, pues eres, trataste de asesinarme, pero hay que mantener la diplomacia y te llevo el brazo y te explico los datos, random facts del palacio. Y ella sí de que de verdad esto es necesario. No te calles y ya, que ya tenemos en silencio. Pero no. Ay, no, no, pero qué cosas. Pero bueno, ahora sí llegamos entonces a la ceremonia que justamente está oficiando Vladimir Oswald, que yo sí recordaba su pequeño debate con Alina durante que fue Ruina y Ascenso. Me acuerdo que estaban en las cavernas, ¿no? Entonces fue en Acedid y Tormenta. Es como un random fact, ¿no? Aquí se lo menciona, ¿no? Que Alina le puso la mano y todo. Pero me acuerdo muy bien que en la trivia que tuvimos con sus amigos de Into the Fall Pot, esa fue una de las preguntas que yo hice. Sí, es que sí, sí. A mí se me quedó como súper grabada esa escena. Porque les pregunté el nombre o el apellido o una cosa así de que, ¿cuál es el nombre? Y les puse cosas bien difíciles. De mi dope. ¿Qué se parecen? Son las mismas letras. Las mismas letras. No manches. Pero sí, bien random que ahora sea sacerdote. Ajá, se me hizo interesante, pero más o menos tiene sentido la explicación que Nicolai da. Sí, sí se la compro. Está bien. Oye, lo que sí me encantó fueron los votos. O sea, tanto los de Genia que mencionan que son los votos como normales de Ravka. Súper bonitos. Me encanta. No los traigo aquí anotados, pero hay una parte en la que mencionan. O sea, no es para mí un peso como que jurarte fidelidad. Y yo así, ¡qué bonito! Los voy a guardar. Si algún día me caso. Y luego los votos Grisha, ¿no? Por parte de David. Me fascinaron. Me encantaron. A mí también. Estoy sin palabras, de verdad. No podía ver mi cara, pero estaba así de que, ¡oh my gosh! ¡Qué bonitos! Porque sí, también fue como que no puede ser. O sea, son demasiado hermosos. Y me imagino, ¿no? Como que a todas las parejas Grisha haciéndose estos votos. Muy bonitos. Y verlos como en ellos en particular es como, ¡sí! Se merecen toda la felicidad. Toda. 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 Sí. ¡Qué bonitos! Los amo. Y me encanta. Qué bueno que conocieron su boda. Ay, en la capilla real, como se merecen. Claro que sí. O sea, imagínate Genia después de haber servido a la realeza tanto tiempo y todo el sufrimiento que tuvo y poderse casar en esa capilla. Top. Excelente. Sí. Y me encanta como mencionan que, o sea, que en David se notaba que no estaba acostumbrado a hablar en público, pero conforme iba avanzando se iba como que afianzando su voz. Y yo, sí, qué bonito. Ay, me encantó, ¿no? Este detalle también que dicen de que David le tomó la mano y le besó los nudillos. De que súper... Personaje de anime. Es un personaje de un shoujo, se los juro. Pero eso de que, como que él no era muy dado a esto, pero sabía que a Genia le decía feliz, entonces aprendió a hacerlo porque sabía que le decía feliz. Yo sí, David, tú muy bien. Excelente. Nota de 10. Qué hermosos. Qué hermosos. Ellos todos felices y Maki todavía renegando, pero pues nada. Era la manera en la que podían hacerla venir, la manera en la que podían regresar a Eri, a Shuhan de manera, digamos, segura, ¿no? Porque realmente pues es como un intercambio de realeza para que pues Eri pudiera ir a hablar con los ministros y demás. Y el trato que Nicola intenta hacer con ella, súper bien pensado realmente todas las condiciones, no, o sea, cómo está cubriendo el, uno, no tener que casarse con Eri a la fuerza, digamos, y aún así conseguir esta alianza, conseguir que pues Shuhan esté respaldando a Ravka en el caso de que Fierda decida atacar y también deshacerse de, o ayudar hasta cierto punto a los guris ya no deshacerse de este programa de los Scare Goods y garantizar que empiecen como que a darles los mismos derechos que al resto de los ciudadanos. Cosa que me imagino que a Maki le debe haber molestado sobremanera porque es como que cómo vienes a meterte con la política de mi país. Pero ni modo, o sea, haces eso o le decimos a la abuela. Básicamente fue eso, aún le diremos a la abuela si no cedes y fue un buen plot twist. Tampoco me acordaba de que Eri se iba para Shuhan otra vez y wow, bien planeado, bien pensado y saber que Tamar está allá y la parte en toda la que Toli interviene, ¿no? Lo que le dice y yo de, sí, estuvo increíble, fue de que, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Oye, ¿qué me sorprendió? De hecho, que Nicolai no hable Shu, o sea, entre todos sus talentos y no habla Shu, pero va a aprender Zuli y es muy útil. Bueno, sí, puede ser que sí. Es como yo aprendiendo gálicos, pues eso. En algún momento lo vas a usar. Espero. Esperemos que sí. Y bueno, ahora sí en el punto que mencionábamos que teníamos una conexión ahí muy interesante es donde Nicolai está así casual y de repente siente a su demonio, dice, aullar. Dice, el demonio interior de Nicolai aulló y se encabritó como una bestia salvaje. Luchando por liberarse. Y Nicolai pudo ver el vestíbulo en ruinas, pudo ver el samovar tirado, pudo ver el rostro de Alina y luego se desvaneció todo. Entonces, sí está viendo otra vez. De los ojos de lo oscuro. De los ojos de lo oscuro. Porque el demonio y el oscuro están conectados porque, pues, es una criatura de él. Entonces, guau. Sería interesante ver que si el oscuro puede ver así a Nicolai, me daría miedo. Estoy triste por Nicolai porque creo que su mente todo el tiempo se está yendo hacia Soya. Y como que ha de estar bien estresado de, será que, bueno, lo menciona, ¿no? De, será que la mandé a una trampa o algo sin salida. Y el condenado trae el listón en su bolsillo. Oye, cuando empiezas a leer el capítulo, no sabes que es la boda de Janice, de que se va a casar y trae el listón de la... Oye, esto es muy Friends. Pero sí, puede ya, por favor, que se reencuentren porque claramente este capítulo nos deja súper, súper intrigados de qué va a pasar. Y, pues, quién sabe cuándo puedan volver a encontrarse y a reunir fuerzas. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos a la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 16 al 18 de Ley de Lobos. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin funerales. ¡Gracias! ¡Gracias!